Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a hablar sobre la eficacia de la aplicación del dermaroller para hacer crecer pelo y para luchar contra la alopecia endogenética. Si quieres saber la respuesta a estos temas y si quieres llevarte alguna que te ha sorpresa, quédate hasta el final. Tras haber recibido numerosos comentarios de muchos de vosotros pidiéndome que por favor analizase la eficacia del dermaroller para hacer crecer pelo y su eficacia para tratar la alopecia endogenética, por fin ha llegado el momento de saber cuál es la eficacia de esta herramienta y si podría resultar una herramienta útil haciendo crecer pelo y para tratar la alopecia endogenética. Sin más dilación, pasemos a ver la evidencia científica detrás de esta herramienta que ha analizado su eficacia contra la alopecia endogenética. Un estudio alatorio controlado de 2013 analizó la eficacia de un tratamiento con microagujas en la alopecia endogenética. Se analizaron 100 casos de alopecia endogenética leve a moderada en la escala de Norwood Hamilton de 3 a 4 y se reclutaron todos los pacientes en dos grupos. A un grupo se le ofreció el tratamiento semanal con microagujas más la adopción de minoxidil al 5% dos veces al día y al otro grupo se le administró solamente la solución de minoxidil al 5%. En este estudio se utilizaron agujas de 1,5 mm en las áreas afectadas hasta causar eritema leve. Además, los pacientes no se podían aplicar minoxidil hasta pasadas 24 horas. El cambio medio en el recuento del cabello en la semana 12 fue significativamente mayor para el grupo de microagujas en comparación con el grupo de minoxidil, 91,4 frente a 22,2 respectivamente. En cuanto a la evaluación del investigador, 40 pacientes en el grupo de microagujas tuvieron una respuesta de más 2 a más 3 en una escala analógica visual de 7 puntos, mientras que ninguno mostró la misma respuesta en el grupo de minoxidil. En cuanto a la evaluación del paciente en el grupo de microagujas, 41 de ellos, es decir, el 82%, informaron de una mejora de más del 50% en comparación con solo 2, es decir, el 4,5% de pacientes en el grupo de minoxidil. Los pacientes insatisfechos con la terapia convencional para la operación genética obtuvieron una buena respuesta con el tratamiento con microagujas. Este estudio concluyó que el grupo que utilizó el dermaroller junto con minoxidil fue estadísticamente superior al grupo tratado solamente con minoxidil en cuanto al crecimiento del cabello en hombres con la operación genética para las 3 principales medidas de eficacia del crecimiento del cabello. El tratamiento con microagujas es una herramienta segura y prometedora en la estimulación del cabello y además es útil para tratar la pérdida de cabello refractaria a la terapia con minoxidil. Otro estudio de 2015 analizó la respuesta al tratamiento con microagujas en hombres con alopecia endogenética que no respondieron bien a la terapia convencional. 4 hombres con alopecia endogenética recibieron finasteride y minoxidil al 5% durante 2 a 5 años. Aunque los pacientes no tuvieron un empeoramiento en sus respectivas etapas de la alopecia endogenética con dicha terapia, no mostraron crecimiento de cabello nuevo. Estos pacientes fueron sometidos a un procedimiento con microagujas durante un periodo de 6 meses junto con su terapia en curso. Los pacientes utilizaron agujas de 1,5 mm en las áreas afectadas hasta causar eritema leve. Cada procedimiento duró entre 20 y 25 minutos y además los pacientes no se podían aplicar minoxidil hasta pasadas 24 horas. Todos los pacientes de este estudio mostraron una respuesta de más 2 a más 3 en la escala de evaluación estandarizada de 7 puntos. Además, la respuesta en forma de crecimiento de cabello nuevo comenzó después de 8 a 10 sesiones. En la escala de evaluación subjetiva del crecimiento del cabello, 3 de los pacientes tuvieron una satisfacción de más del 75% y uno de ellos tuvo una satisfacción de más del 50%. Los resultados obtenidos se mantuvieron después del procedimiento durante un periodo de seguimiento de 18 meses. El tratamiento con microagujas mostró una respuesta acelerada que condujo a una densidad significativa del cuero cabelludo. Por otro lado, una revisión de 2017 analizó todos los estudios publicados hasta la fecha que habían analizado la eficacia y la seguridad del tratamiento con microagujas en la lucha contra la alopecia endogenética. El tratamiento con microagujas se cree que estimula la deposición de colágeno y la liberación de factores de crecimiento en la piel para mejorar la cicatrización en una multitud de condiciones que van desde la cicatrización hasta la hiperitrosis. Debido a la novedad de esta terapia para la caída del cabello, no existe un procedimiento estándar para el pretratamiento de la piel. Sin embargo, se ha demostrado que la técnica es particularmente eficaz en combinación con la terapia con binoxigil o esteroides tópicos. No obstante, teniendo en cuenta la limitación de los estudios disponibles, es necesario realizar más estudios alateros controlados para poder perfeccionar un protocolo de tratamiento estándar. Otro estudio alatero controlado de 2018 analizó la eficacia de un tratamiento con microagujas combinado con binoxigil comparándolo con un tratamiento con binoxigil tópico para tratar la alopecia endogenética. Como digo, el objetivo de este estudio fue comparar la eficacia de un tratamiento con microagujas más binoxigil contra binoxigil tópico en hombres con la alopecia endogenética. 68 hombres con alopecia en la escala de Norwood Hamilton de grado 3 a 4 fueron analizados en este estudio. Uno de los grupos fue tratado con microagujas semanales y la aplicación dos veces al día de la solución de binoxigil al 5% y el otro grupo fue tratado solamente con binoxigil al 5% dos veces al día. Se tomaron fotografías globales al inicio del estudio, pretratamiento y al final de la duración del estudio. Además, se tomaron imágenes tricoscópicas de un área fija específica antes del tratamiento y al final de la terapia desde donde también se realizó el contenido del cabello. Se evaluaron dos parámetros de eficacia principales, el aumento en el recuento del cabello desde el inicio y la autoevaluación del crecimiento del cabello por perder el paciente al final del estudio. En ese estudio se utilizaron agujas de 1,5 mm en las áreas afectadas hasta causar eritema leve. Los pacientes no se podían aplicar binoxigil hasta pasadas 24 horas y tampoco podían utilizar aceites para el pelo. Además, se tenían que aplicar binoxigil en el cuero cabelludo limpio y seco. El aumento promedio en el recuento del cabello en el área objetivo fue significativamente mayor para el grupo que combinó binoxigil y el tratamiento con microagujas. Cuatro pacientes en el grupo de microagujas más binoxigil informaron de una mejora del 50% frente a ninguno en el grupo de binoxigil. Los autores del estudio concluyeron que el tratamiento con microagujas más binoxigil fue superior al tratamiento con binoxigil respecto al aumento del contenido del cabello y la satisfacción del paciente, aunque la respuesta lograda no fue cosméticamente significativa. Otro estudio de 2020 analizó la eficacia del tratamiento con microagujas en pacientes con diferentes tipos de alopecia endogenética. El objetivo de este estudio fue comprobar si el tratamiento con microagujas debería recomendarse a pacientes con alopecia endogenética y el fluviotelógeno junto con las terapias existentes con el fin de obtener un crecimiento más rápido del cabello y por tanto un mejor cumplimiento del paciente. Este estudio analizó a 36 mujeres, 29 con alopecia endogenética y 7 con el fluviotelógeno y 14 hombres con alopecia endogenética entre enero de 2017 y diciembre de 2018. Los pacientes fueron tratados con 3 sesiones de microagujas durante un periodo de 6 meses. En este estudio se utilizaron agujas de 1,5 mm en las áreas afectadas hasta causar eritema leve. Cada procedimiento duró entre 20 y 25 minutos. La zona se limpió con una solución antiséptica y se aplicó una crema antibiótica. Además, los pacientes no se podían lavar la zona ni aplicar binoxigil hasta pasadas 24 horas. Ninguno de los pacientes informó de efectos secundarios graves. Por otro lado, todos los pacientes reportaron una reducción parcial o completa de la caída del cabello, asociada a la percepción de mejora de la densidad del cabello y un cruzamiento del diámetro del tallo del cabello. Estos resultados fueron confirmados por iconografía clínica y tricoscopia. Las zonas de la coronilla en los hombres y la frente en las mujeres fueron las zonas que mostraron un mayor porcentaje de mejoría. Además, las microagujas pueden tener un papel importante en el tratamiento del fulpeutelógeno, especialmente cuando los procedimientos cosméticos no dan suficientes resultados, ya que induce una rápida detención de la caída del cabello. Tras analizar la evidencia científica detrás del dermaroller, hay varios puntos que tenemos que tener en cuenta. Primero, que se cree que el uso del dermaroller puede estimular la deposición de colágeno y además puede mejorar la cicatrización y la hiperhidrosis. La hiperhidrosis es simplemente una sudoración excesiva que no está relacionada ni con el calor ni con el ejercicio. Además, la evidencia científica ha demostrado que el uso del mioxil al 5% combinado con un tratamiento con microagujas es más efectivo que solamente usar mioxil al 5%. El uso del dermaroller es especialmente eficaz en combinación con mioxil y esteroides tópicos, puesto que facilita la penetración de estos compuestos en la piel. Además, el dermaroller es un tratamiento seguro y barato. El dermaroller ha demostrado ser eficaz con agujas de 1,5 milímetros. Además, debemos aplicar el dermaroller en las zonas afectadas por la alopecia durante 20 a 25 minutos hasta causar un eritema leve en la zona. Además, es importante tener en cuenta que no debemos aplicar mioxil hasta pasadas 24 horas del uso del dermaroller y debemos aplicar el mioxil en la zona mientras ésta esté limpia y seca. Por otro lado, es importante tener en cuenta que necesitamos más estudios que analicen tanto la eficacia como la seguridad del dermaroller para poder avalar su uso tanto para hacer crecer pelo como para tratar la alopecia endogenética. Una idea que podría resultar interesante y útil sería la de empezar utilizando agujas más pequeñas al principio, más pequeñas que 1,5 milímetros, para poder acostumbrar la zona y poder ir avanzando poco a poco hasta utilizar finalmente las agujas de 1,5 milímetros. Si todavía no tienes un dermaroller, te dejo un link en la descripción del vídeo para que puedas comprar esta herramienta en Amazon. Como verás, tienes diferentes medidas de agujas, desde 0,25 milímetros hasta 1,5 milímetros. ¿Y tú? ¿Ya has utilizado el dermaroller? Si es así, dime en los comentarios y dime qué tal te ha ido. Dime si has conseguido regenerar pelo y si has conseguido mejorar la eficacia de mioxil al utilizar esta herramienta. Si quieres saber cuál es la eficacia de las diferentes dosis de mioxil en la lucha contra la alopecia endogenética, haz clic aquí. Y si quieres saber cuál es la mejor medicación que puedes utilizar para luchar contra la alopecia endogenética, haz clic aquí. Para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!